Hola amigos de Reality Chismes y Más, en las escenas eliminadas de esta semana de Acapulco Shore, somos testigos de una plática que trae a la mesa Javier Ulibarri, esto previo a que se prepararan para todo lo que implicaba el carnaval de Mazatlán, y en esta ocasión el tema fue el reseteo, que déjenme contarles amigos que si no saben que es el reseteo, les estaré dejando el significado en los comentarios para no comprometer este video, y bueno evidentemente los chicos están animados a expresar su opinión, por su parte Nacha quien se ve bastante abierta sobre cualquier tema que pudiera ser hasta tabú, comenta que a ella no le gusta, asimismo la matrioshka, menciona que ese tipo de prácticas a ella no le agradan, por lo que se auto evalúa con un 4, y quien menciona que es muy feliz con esas prácticas es Potro, quien una vez más hace dudar a sus amigos con respecto a su sexualidad, y bueno amigos en otros temas, el doctor Pepe Arana quien se dijo en el capítulo 11 de Acapulco Short, que se había ido por una emergencia médica a la Ciudad de México, publicó una fotografía que fue tomada el día del carnaval junto con Daña Méndez, esto cuando los dos dijeron adiós al programa, levantando dudas sobre la veracidad de las razones de su salida, asimismo amigos parece que tanto el doctor como Ramiro Jiménez volverán a las vacaciones, porque aún faltan momentos candentes de Ramiro con Rocío, y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.